Hola, hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy aprenderemos cómo cancelar la suscripción a alguien en OnlyFans. Lo primero que haremos es irnos a nuestro navegador de preferencia. Una vez estando en OnlyFans.com, lo único que haremos es dirigirnos a esta parte inferior derecha. Una vez estando acá, podremos mirar nuestros fans y nuestros seguidos. Le daremos a seguidos, como pueden ver, en este caso tengo dos personas. Una vez estando acá, daremos sobre el perfil. Y aquí mismo donde dice suscripción, daremos. Y aquí nos preguntan, ¿estás seguro que si deseas cancelar tu suscripción? Si deseas dar una razón, la puedes dar, si no, no pasa nada. Y cancelar la suscripción. Para aquellas personas que sus suscripciones pagan, el mes donde estés haciendo la cancelación, ese mes será cobrado. Posteriormente, el siguiente mes, ya no aparecerán recargos desde OnlyFans a cualquier otro perfil. Si te gustó este video, te invito a darle like y suscribirte a nuestro canal para que te sigamos ayudando en todo lo que necesites. Nos vemos en un próximo video.